¿Estáis listos? Venga, yo listo. Nos vamos a dirigir a la zona norte, zona de Colmenar y carreteras adyacentes. Pues ahora mismo a unos 300 metros de altura. Es una altura que nos permite tener un índice de seguridad y de buena visibilidad, de estar relativamente cerca para poder visualizar mejor la infracción y la matrícula. Tenemos retención en M40. Mira, ahí va una circulando por el arcen, Ángel. ¿Sí? Sí. Normalmente estas retenciones pues aprovechan, está retenido y circulan por el arcen. Hasta ahora usted grabando a una moto, ¿qué está haciendo exactamente? Pues mira, ahí vamos observando cómo va circulando por el arcen. Está bastante congestionada la carretera y para evitar el atasco, bueno, pues va circulando por el arcen ¿Qué es la infracción de este tipo? Bueno, pues es una de las infracciones también que observamos con bastante frecuencia. Y bueno, y últimamente las distracciones por utilización de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico. La velocidad inadecuada es la causa de una cuarta parte de los accidentes mortales en nuestras carreteras. Ahí, ahí, observo dos vehículos, no, oscuro, carril izquierdo, va a llegar, se va a salir, se va a salir hacia Colmenar. Y observamos a un vehículo color negro que va por el carril izquierdo, vale, va a una velocidad de 141. Ahí en esa vía está limitada a 100 km por hora. ¿Y lo vamos a seguir por si acaso cometa más infracciones? Sí, porque va bastante rápido y vamos a ver cuál sigue siendo su actitud. Se sale, llega a la carretera convencional, vemos que en la vía secundaria sigue con un exceso de velocidad invisible, pues lo que hacemos es intentar que nos vea para que le ponga un poco esa actitud que tiene. ¿A qué sanciones se enfrenta? Con 300 euros de multa y la retirada de dos puntos del carnet de conducción. Si detectan que ha cometido una velocidad incluso mayor de la que ya han registrado, ¿se acumularían esas sanciones? No, 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 no se acumulan en este, en un periodo tan corto de plazos, digamos que es el mismo hecho. No le puedes sancionar, le podríamos seguir entonces y estar continuamente, no, no. La DGT recaudó el año pasado 17 millones de euros en la Comunidad de Madrid solo en multas por exceso de velocidad. La inflación por exceso de velocidad es la inflación más habitual de las que recogemos. Empezemos.